En el reparto San Justo de la ciudad de Guantánamo, vive en su depauperado hogar hace 40 años la señora Margarita Rodríguez Fisto. La casa era de madera, no más grande, pero se cayó. Se cayó y de ahí la ayuda que me han dado ha sido, me dieron 12 tejas de fibra y ya y ahora para el ciclo de Sandy que pasaron por aquí y están a ver si me dan un apartamento. Quiero decir que aquí no se puede hacer porque hay mucha... ¿A usted le dan chequera? Sí, tengo una chequera, si a mí me jubilaré. ¿De cuánto? 426 pesos. ¿Le alcanza? A nadie le alcanza eso. Su hermana no puede ayudarla porque reside lejos. Aunque tiene dos hijos, un varón y una hembra, tampoco pueden ayudarla. El varón está preso y la hembra vive en la provincia de Holguín. ¿Usted le ha pedido ayuda al gobierno? Sí. ¿Qué le han respondido? Bueno, hasta primero decían que no había materiales, bueno, tú sabes, y ahora por el ciclón me están atendiendo. Margarita sufre por la falta de indolencia de las personas que trabajan en los organismos del gobierno, a quienes les ha pedido ayuda y de las cuales solo ha tenido respuestas insatisfactorias. Siempre dicen que no hay materiales, va para acá, va para allá y el humilde. Vive del censo y refiere que la alcanza para todo el mes, aunque no tiene las condiciones para elaborarlas. ¿Dónde usted cocina? ¿Es lo único que tiene para cocinar? A Margarita le detectaron un cáncer en el cuello del útero. ¿Este hacinamiento cree que le hace daño para su salud? No, eso sí no hace daño. ¿Ya usted se lo ha planteado a los médicos? Sí, porque yo me trato muy bien. ¿Y qué le han dicho? No le han mandado ningún papel, ninguna carta. Ellos no saben cómo yo vivo. Mi hija me llevó para allá para operarme porque me operaron. Y los médicos no me han dado. El gobierno conoce su situación, pero siempre le responden. ¿Y aquí el gobierno sabe que usted tiene cáncer? Sí, no sé. ¿Y no le han dicho nada? No, hasta ahora yo nada, me dicen que espere, que espere. ¿Usted cree que se resuelva su caso? Cuando llueve, todo el cuarto se moja y tiene que pedir ayuda a sus vecinos para que la dejen pasar la lluvia. Mira, esos nylon que están ahí, son que yo les pongo a la cama. Mira, el colchón está. ¿Cuál es nylon? Esos que están ahí, esos son los que yo les pongo a la cama. Ahorita mismo con las goticas que le dieron, tuve que correr a ponerlo a nylon. Y de noche si llueve. ¿Y los alimentos dónde los guarda? Ahí, una jabal. ¿No se les moja? No, se está así, se moja miedo. Margarita no pierde la esperanza de que alguien le preocupe su caso y continúa pidiendo la tan necesaria ayuda. Yo que me ayuden a ver que me resuelvan mi caso y a ver si me la hacen o me dan en un apartamento, porque yo con mi fuerza sí no puedo. Y ahora enferma no sé cuánto tiempo voy a durar. Porque lo mismo un médico dice que puedo durar un año, dos años, cuatro años y tú veas cómo esa enfermedad me operaron. Pero bueno, dicen, según los médicos.